¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Traigo información bastante importante para los usuarios de Xbox y Windows. Tras los cambios confirmados para la aplicación de Xbox de PC, uno de los factores más importantes de la aplicación era dar cobijo a los juegos de Xbox Game Pass en Windows 10. Una aplicación que poco a poco va ganando nuevas opciones, como la que atendemos hoy. Según han dado a conocer los responsables del desarrollo, la aplicación de Xbox Game Pass de PC se actualiza para mostrar los juegos de Xbox Live. Recordar que actualmente esta aplicación está en fase beta, con lo que el feedback es muy importante para que puedan añadir nuevas funciones y opciones. Desde Twitter, Jason ha sido encargado de dar a conocer esta nueva actualización que habilita una función que la comunidad había solicitado. Atendiendo la última versión de la aplicación, podemos comprobar que esa pestaña que Jason comenta ha confirmado que la aplicación de Xbox Game Pass de PC se actualiza para mostrar los juegos de Xbox Live. Con esto se puede comprobar de una forma mucho más sencilla cuáles son los juegos que están habilitados para el Xbox Live, con sus consiguientes logros. Y es que no todos los juegos incluidos en el Xbox Game Pass para PC son de Xbox Live y tienen logros. Aunque la mayoría sí tengan algunos de los juegos ofrecidos en esta suscripción en PC, son exclusivos de la plataforma y no tienen habilitada esta opción. No se sabe si será cuestión de tiempo que puedan trabajar con los desarrolladores para poder incluirlos, pero ahora mismo es lo que toca. Gracias a esta actualización de la aplicación del Xbox Game Pass en PC, podemos comprobar que juegos están vinculados al Xbox Live y disfrutar de ellos también con esa parte relativa a los desafiantes logros y la opción de sumar puntos en la Game Score y con esa premisa luego canjear esos puntos por premios puedan ser DLCs o tarjetas del Xbox Live y del Xbox Game Pass. Además, estaremos atentos a futuras actualizaciones de la aplicación del Xbox Game Pass en PC del mismo modo que estamos atentos a otras informaciones que son bastante relevantes para los usuarios de Xbox y Windows. Sinceramente, la verdad es que Microsoft está haciendo un trabajo enorme y está haciendo un gran ecosistema uniendo las plataformas tanto de Xbox como las plataformas de PC. Y es que el hecho de que haya llegado el Xbox Game Pass a PC creo que ha sido una de las mejores noticias que podíamos tener los usuarios tanto de Xbox como de Windows. Tenemos que recordar, amigos, que a día de hoy con la suscripción del Xbox Game Pass Ultimate tenemos el Xbox Game Pass de PC, tenemos el Xbox Game Pass de consola y aparte también tenemos el Xbox Live Gold en consola. Hay que recordar también que los juegos de Xbox Game Pass tanto de PC como de consola hay muchos que son exclusivos para PC y otros son exclusivos para consola. El hecho de que ahora la actualización del Xbox Game Pass para PC nos digan que juegos si están con el Xbox Live pues el hecho de que nos facilita, ¿vale? El hecho de para luego, para conseguir los logros y todas esas cosas que a nosotros nos encantan. Y la verdad es que creo que Microsoft está haciendo un trabajo enorme por toda la comunidad tanto de Xbox como de Windows. Quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros qué os parece esta nueva actualización para los usuarios de Xbox Game Pass de PC de Windows. Creo que realmente es muy buena la actualización que han hecho. Dejadme en los comentarios qué os parece. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox y de Windows se entren de esta noticia. Y como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós. Tete, eres un hater. Gracias.